¿Siempre con la armónica? No Tocate una, dale, una, un pedacillo Pero nunca, nunca la van a sacar ahí Si vas a salir, ¿cómo que no? ¿Verdad? Yo quiero que nunca salga ahí Ah, vos querés que no salga? Sí No, pero ¿por qué no? No, un tol Bueno, pero tocado un tema ahí para la gente, un toque ¿Quieres que hay? Bien, 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 ya, muchachos A ver muchachos, ¿cómo andas? ¿Todo tranquilos? Gracias.